Es la última novedad, ¿eh? A ver, Antonio Última novedad No tienes ni puta idea Aquí, cambiándonos en el parking Ahí estamos Arrancamos desde aquí hoy ¡Tiene allá! Sí, allí, allá Bueno, estamos aquí al ataque Vamos a unos recechos En aguas quietas Y a ver qué os puedo enseñar hoy Diferente, un poco más en las balsas Vamos, ahí está Jordi Y Pera Pera mejor se va A su zona A ataque, vamos Ya estamos Todos son truchas grandes A ver Hay un palo ahí De puta madre Voy a ponerle un poco de pintura Y aquí no llevo Es el bajo de viña De seca Pongo un poco Para verla yo, ¿eh? Nada, aquí ya veis Un poco de pintura Grasa Me la guardo ¡Hostias! Que he pegado en el agua A ver Ahí está Por favor Tiro para abajo Y la trucha la tengo ahí ¡Voy! A ver si veo el indicador, ¿eh? No, me he quedado corto Ahí sí, ¿eh? Ahí sí La historia es irle detrás Bueno, la que pueda Aquí está el palo ¡Hostias! ¡Mal! Eso, eso Eso, eso A ver, ¿cómo lo hacemos otra vez? Vamos Vamos A ver Ahí está Vamos Vamos Muy bien Muy bien Vamos 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 Bajando Digo Nada Tiro para atrás Más Más a la derecha Ahí le va, ¿eh? Ya, ya, ya Que es muy fácil Oigo, Jordi Hace menos 4 kilos Dicen Que va Como mucho 3,5 Ahora sea, Jordi Ahora sea, Jordi No sé No sé, no sé qué debo He tirado arriba, ¿eh? Ahora, a ver, ¿eh? Tiene más sitio Para Para Derivar A ver si No las muevo, ¿eh? ¿Davant? ¿Vale? ¿Vale? Que aquella no la notarás? ¿Vale? 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 A punta que... ¡Oh! 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 ¡Eeee! ¡Eeeh, eh! ¡Frena, frena! ¡Que se acaba la línea! A ver, ¿eh? ¿Cómo paso? Me cago una puta. No me puedo caer. Como me caiga, la oligo. Aún la tengo, ¿eh? Que esto patina. Ahí la tengo. Uf, el viento. Puedes pasar por ahí, Jordi. A ver, frena, 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 frena. ¿Cuál tenemos? Como me caiga... ¿Qué? Hostia. Es que me voy al otro lado. ¡A ver, Pablo! ¡Hala! ¡Hostia! Ha sortit en preñada, ¿eh? Ha sortit en mala lleta ella. ¡Para Dios! ¡Hostia si ha sortit! ¡Me cago en Dios! ¡No, no! Bueno, vale. Me ha triturado, nada. Me ha sacado línea a línea, no sé, habrían 25 metros de línea, imposible. Bueno, un arcoíris, lo que son, locas, locas. Si tienes suerte, pues sacas una y si no, pues nada. Seguimos, vamos a otra zona, vamos. Esto es una mala hostia. Sí, sí, un arcoíris. Sí, sí. Es un arcoíris. Tú, que no peses mucho, ¿eh? Dos milímetros, ¿eh? La bola. No, aquel. Aquel. A ver, arranca, Jordi. A ver, a ver si no saca la trucha. Ahí como... tienes que pintar el... ¿Qué? ¿Has enganchado? Sí, porque he hecho la prueba del... ¿Has hecho la prueba? ¿De qué? De la mopa. Vale. De la billeta. No llevas el teléfono encima, ¿no? Igual. Es igual. Es igual. Ya le he puesto... Hostia, vaya engrasada que has metido, ¿eh? Vaya churro. Ah, vale. Vamos, que las tienes locas ahí, va, Jordi. Solo hay que sacar una, ¿eh? Con una triunfa, es capitán. Vamos. Ahí va. A ver si la vemos. Alimento de cara mal. No. Esto mal, ¿eh? Vaya lance. Ya, ya. No, esto mal, ¿eh? Vaya lance. Ya, ya. Ya lo decía yo. Me suelen crío. Mal. Fuera, fuera. A la derecha. Un metro pico más. Sí, sí. Ha arrancado Jordi y se ha arrancado el viento. Esto ya mejor, pero ahora, ¿eh? Ahí va una, ¿eh? Que te viene una, que te viene una. El indicador ahí, que va bajando. He visto una que iba... Se ha movido una trucha para allá. Nada, 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 nada. Nada. Otra, va. La he visto que ha salido de la izquierda, Jordi. Y va dirección a la mosca. A ver. ¿Llevas demasiado largo o qué? Qué ventada. Vale, vale. Stop, stop. Ahí, ¿eh? Vamos otra vez. Otro intento. Bien. Bien, 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 bien. No, bien, bien, bien. Tensa un poco la línea. Ahí va una, va una. Eh, cuidado, tira. Uy, ha abierto la boca, ¿eh? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, Jordi, que la veo. A la izquierda, a la izquierda. Bien, te has pasado, pero bueno. Jordi, que no veo una puta trucha que te está quemando. Quieto, quieto, quieto. Cuidado, eh. Ahí va una, eh. Cuidado, mira el hilo. ¿No? ¿No? Bien. No, 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 no. Nada. Nada, por ahora no veo a nadie. Nada. Se ha quedado, estaba un poco más arriba. Otra vez, va. Dos metros más arriba. Buah. Esta sí, esta sí, eh. No sé si profundiza mucho, ¿no? Esta mosca. Bien, bien ahí, bien. Eh, cuidado. Ahí va, ahí va. Ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva. Cuidado. Vamos, cuidado, cuidado. Uy, que yo. Buah. Hostia puta. Tira. Todo es bueno. Ahí tienen trabajo. Jordi, cuidado. Sí, no, tira, tira adelante, verás cómo vas a profundizar. Jordi, cuidado. Frena que te hundes ahí, eh, creo. O no, a mejor cruzas. No creo, eh. ¿Cómo se escapo, no? No, no, no. Mírala, ahí está. Ya, 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 ahí. ¿Y qué quieres que te diga yo? A ver, te llego a sitios buenos, no... A ver, a ver si la vemos, eh. Ahí va. Ahí va. El indicador. Sí. ¿Está? Todavía la tienes, eh? Sí, 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 la tiene, la tiene, 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 tiene. No, 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 no. No, no. No, no. A ver si la... Tranquilo, tenderete. Tenderete. Está full ahí, Jordi. Sí, sí. Bien, bien, bien... ¡Eh, por delante! Oh! Es buena, eh. ¡Sin problemas! ¡Uf! A ver, ¿eh? ¿Qué son iris? ¡Cuidado! Aquí no tenemos que no sean de otra manera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, que tengo un árbol aquí, no sé si paso yo Mira, ya va al límite Vamos por aquí, a ver Bien, 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 bien Por ahora bien, ¿eh? Piensa que hay muchas hierbas, ¿eh, aquí? ¿Y aquí hay un serau? Pues lo mismo que me ha pasado Pero tú lo tienes fácil Tú la sacas sin problemas ¡Uf, uf! ¡Cuidado! ¡Ay, la mar! ¡Cuidado! ¡Uf! Está complicando el tema, ¿eh? Sí, sí, sí Veo ahí que tiene... Que tiene... Y eso no va bien, porque... Se le va a destensar en un momento Ahí está, la veo aquí Bueno, y está arriba en el agua, ya la veo, ¿eh? Espera, fotote al agua ¡Aprétala, aprétala, Jordi! ¡Aprétala ahora! Aprovecha No Ya no salta ahora, ¿eh? Joder, a ver si te he pillado alguna... Algún salto Bien, 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 bien Bien, 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 bien Es un sema que está bastante a pos Tranquilo, que está bien clavada ¿Vas con él, hilo? 11-7 Bien, bien Sí, sí, no A ver, que lo que hay... Peces, estas arco iris Es complicado sacarlas, pero... Ufa, ahí tienes una rama y todo Bueno, a ver si se... Tienes de todo ahí Sí Sí Tienes de todo ahí Yo no me movería de por aquí, ¿eh? Es que es complicado Cuidado que no se te meta a la derecha tampoco Aquí he subido yo arriba Para guanyar volí una mica de... Sí, sí Aquí va Ya va subiendo ahí, se ve, ¿eh? A ver si la vemos un poco Por si se suelta No, no, va bien, va bien Ya está un poco cansada Ahora sí Bueno, ahora sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí Buah, brutal, ¿eh? Toma, paloma Si no cabe la sacadera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bruta! A ver, la de aquí, de aquí mismo Así, rápidas, y ya está A ver si no las enseñas Grande, ¿eh? Bueno, claro, deja la caña en el suelo Detrás tuyo Así no vamos a ver nada, ya veréis, ¿eh? Sistema, Jordi. Mirad, vaya pepino. Espectacular. Es brutal. Tanta feina, por eso. Sí, sí, sí. Espectacular, Jordi. Vamos. Pim. Pim y pam. Ahí va. Sí, sí, allá para allí, para arriba. Muy bien, Jordi. A ver, ¿sacas otra igual o qué? No, para tirar el hiposal. No, no, ya que estás en el sitio. Yo me voy a sacar para allá abajo. Sí. Vale. Ya pujarás. Ya venimos. Le voy a coger un pedazo pez. Voy a coger una de estas, ¿cómo se llama? Dilo. Una mierda. ¿Cómo se llama una mierda? Una mierda, vamos. A ver qué has montado ahora. Mira, le he puesto más pasta. Bueno, sí, es grasa. Un metro. Vamos a probar otra vez, a ver si... Sí, sí, he visto una, Jordi, he visto una. Vale, vale, bien, 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 bien. No, tírale tres, cuatro metros más arriba. Bien, perfecto, en la cabeza. ¿Qué pasa? No, no. No sé. Bueno, ha colocado una ninfa de Quirolámido. Vamos a ver si le vemos. A ver si vemos un pez, ¿eh? No está... Acaba de sacar un allí. Y a ver qué pasa. Está aguantando bien, ¿eh? Veo que no tira como antes del hilo la mosca. Hay un brillo que no se ve nada, Jordi. Yo no veo nada desde aquí. Mira, que tendría que verlas, ¿eh? Si hay alguna. Pero nada, imposible. Podríamos hacer salir y volver luego, si hace falta. Cuando volvamos, pasamos por aquí. Sí. Y si hay alguna comiendo o algo, porque al sacar la trucha, pues nada, se habrán puesto como locas. A ver, marzo, ¿eh? Cuidado. ¿Sí? No es timpán. Bueno, antes, pues eso. Sí, puede ser, cualquier cosa, al final. Recogiendo, lo que sea, sin problemas. Va, seguimos, va. Brutal. Brutal. Y tengo dos peces. ¿Ves ahí, Jordi? Mira, desde la derecha, allí. Voy a por ellas, porque Jordi me está tardando. Sí. Hay dos, ¿eh? Una detrás. La gorda es la de adelante. Vamos. A ver si me deja. Y veo otra, tres. Sí, bueno, voy a por esta, va. Ahí va. Bajando la mosca. Ahí va, 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 va. ¡Uh! Se ha ido, ¿eh? ¡Uh! No le ha gustado. Tampoco. ¿Qué sé? Ahí va la otra, ¿eh? Ahí va. ¡Uh! No le gusta. ¿Por qué? Vaig a por la otra. Que no, que no, que no, que no, que no hay una otra más lluny, ¿no? ¿N'hi ha una? Allá de la rama, sí. Sí, a la rama, poniendo vuestras. Ya es la mateixa que ha anat cap allà, Jordi. Oye, la de la de davant, ¿eh? Yo lo corto, ¿eh? A ver. No, no, no. Me irá al fondo, ¿eh? Voy a lanzarlo un poco más lejos. Un rodado. ¡Oh! Tampoco. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Otro. ¡Oh! Cuidado ahora. Ahí sí, ¿eh? Ahí sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí va, ahí va. ¡Hala, tío! ¡Brutal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vamos, tío! ¡Tame una! ¡Vamos, esperad! Una, una, una trenta, ¿eh? ¿Ven a Fabio? Sí. Esa es la tonta. No va a rí. ¡Oh! ¡Hala! ¡Vamos, esperad! Esperamos. ¡Vamos! 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 A ver, tengo a Pera allí trabajando con una ya. a ver ¿qué? ¿cómo? miradlo, miradlo tendría que estar todo el rato pip, pip, pip se le ha roto se ha soltado, se ha soltado ¿qué? espera ¿qué, nois? ¿qué? els agrada el hart ui, no, 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 l'ha fallat l'ha fallat? espera, que l'anirà a buscar i va, eh no hòstia, que és és cega ahora ahora, oh, l'alà ama brutao ahora sí mira, mira espera, espera cuidado, espera, espera uy, uy, uy espera, espera, que reímos no, voy con el 11 no, voy con el 11 sí, va, siempre lo diuen la vencida o no o no estamos en media lucha, eh esto es la mitad mira, mira, la lucha mira, la lucha a ver, eh ahora no se n'ha enterat, eh sí, se n'ha enterat, sí la puedo apretar la cabeza arriba bueno, sabes que la próxima es pa' ti ya me toca, no? sí, te toca a ver, la saco aquí mismo a ver encara no se n'ha enterat, eh ahora ya, 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 ya ahora se n'ha enterat bueno, a ver si te la enseño un buen salmó, eh guapa, eh los dientes que tienen ¿bien? bueno, no, a nada me has costado mucho, eh vamos la tercera, la vencida, Jordi siempre, siempre vamos vamos está entrando una ventada brutal creo que es la tormenta de mañana no puedes entrar más, eh aquí hay alga solo, Jordi bueno, si te hundes, avisa casi, eh bueno, repetimos la postura de antes pero lo veo muy, muy mal, eh como no pongas un tándem Jordi, me parece que no vas a ver nada ves bien, vale pues nada perfecto perfecto estoy seguro que es la tormenta de mañana lo que está preparándose sí, mañana tiene que llover todo el día bien, eh tendría que llover tres o cuatro meses seguidos bueno, si pica una lo saco porque esto sí que es paciencia se me van a caer los brazos arranca el viento ole, vamos ya veis acabamos vamos a comer porque ya se ha levantado un viento bueno, no sé si ni me vais a oír, eh seguramente a ver, quítame un poco el micro pues nada hasta aquí ha llegado hoy un poco así de rececho por la orilla y ya veis donde estamos te he grabado antes te has roto o soltado si, me has roto pensaba que sería soltado no, no, no y que es que era pequeña sí metro y mil metros cuidado, eh ni mierda nada más nada dos manos ¿se han soltado? no has sacado has sacado dos truchas dos y una carne nos ha triturado es que soy límite nosotros también entre los dos dos va mundial este porque yo no me dedico a la pesca si no iría yo lo que pasa es que tengo una edad el de los valientes es este ahora salía a jugar más tarde bueno vamos a comer y hasta la próxima vale chao mirad otro hasta la próxima chao 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 Gracias.